Ferran Basas, balón para el recién llegado, ahí tenemos, intentaba remontar línea de fondo con potencia y falta de Jelinek sobre Cabrera Sí, todavía no serán faltas de ti Califa Diop, no se atreve con el triple, prefiere jugar con Ferran Basas pero donde era Víctor Benítez, Cabrera de tres ¡Uh! ¡Vaya presentación para Mitchell Cabrera! Ahí tenemos al venezolano, se levantó El segundo de Salvo, que no entra, el rebote, estaba peleando ahí Cabrera por el rebote en ataque y creo que ha sacado la falta personal Bueno, pues triple Es mi principal duda, ¿no? Es cómo se va a quedar estos, apenas 1'97 para jugar de cuatro pero lo suple con mucha energía, con mucha energía, ¿no? De la presencia de un jugador como Pustoboy enfrentándose a su ex-equipo y también Ilymane Diop, ¿no? Hubo... No le ofrece el bloqueo Ahí los dos Diop están peleando el uno contra el otro Balón por fuera, Cabrera de tres ¡Segundo triple consecutivo de Mitchell Cabrera! Bueno, la sonrisa en sus labios Hacia adelante después de dejar la Lep Oro y presentarse en la Liga CB Bueno, y ahora trabajando el rebote Bueno, eso es un poco tries este triple, ¿no? Lo que en algún... El primero que acaba dentro para el hombre que llega a este equipo como MVP de la Lep Oro A ponerse por delante por primera vez en el partido El segundo que no entra El rebote en defensa para Ilymane Diop Para este equipo Cuando le respetan las lecciones La verdad es que es un jugador que todo el mundo carriera en su equipo ¡Oh! ¡Vaya tapón espectacular! ¡Carrera! El hombre que taponaba Y ya le tenemos... La falta clara Carrera con la pelota Michael Carrera Qué bien lo hace Cómo se acercó Le ganó la partida completamente a Luther Y diez puntitos ya para Michael Carrera Vaya tarjeta de presentación Sí, muy blando Luther en esa defensa Balón interior La falta clara de Michael Carrera Vaya tarjeta de presentación